Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Stephanie Falla y hoy tengo el gusto de estar moderando este espíritu emprendedor. Para quienes nos están viendo en las redes sociales y están en el streaming, les pedimos que por favor dejen sus comentarios o preguntas que tengan en este conversatorio que vamos a realizar el día de hoy y para todos ustedes que nos acompañan de forma presencial, también los exhortamos a que eventualmente formulen sus preguntas o comentarios para que esta actividad sea más bien un conversatorio que una sola exposición y quisiera empezar presentando a Dacil Manrique de Lara, ella es directora guionista y productora española, realizó su máster de dirección y creación de nuevas tecnologías audiovisuales en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido en Madrid, es directora de spots publicitarios, videoclips y piezas de videoarte con diferentes productoras, ha obtenido nominaciones y premios en festivales como premio al Mejor Director Joven en Canes con el spot Murakami, ha sido montadora y guionista del documental Nauha, gira 2006 para Warner Music y el largometraje documental Dreams Behind the Wall que ganó el segundo premio del festival cine Bagdad, el premio del público del Art Dog Film Festival en Italia y más recientemente vimos también su largometraje que se titula El Último Arquero, que es su primer largometraje de no ficción como directora guionista y coproductora, siendo seleccionado en el Hot Dogs Canadian International Documentary Festival de en Toronto y en la sección de Art Escapes y en el Dark Festival, así como diez candidaturas a los Goya en el 2021 y actualmente es nuestra profesora del curso de lenguaje cinematográfico. Asimismo pues también nos acompaña ya nuestro profesor visitante en varias ocasiones, David Martín Porras, él es director y guionista, es licenciado en comunicación audiovisual en la Universidad de Pompeu de Barcelona y cuenta con más en dirección de cine de UCLA, el trabajo que vimos el día de hoy. Trabajó en la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo y cuenta con una serie de cortometrajes que han sido premiados de los que destacan La ida y vuelta, La viuda e Inside the Box, trabajando con actrices como María Conchita Alonso y Regina King. Sus trabajos han sido seleccionados en más de 100 festivales internacionales como el South by Southwest, Palm Springs, Milán y con una nominación al Goya a mejor cortometraje en el 2016. Y en el 2019 se estrenó su reciente largometraje The Chain y esto ya lo vimos el año pasado. Espero tengamos la oportunidad también de volver a ver material en lo que está él trabajando recientemente. Este es un tráiler psicológico y bueno, es profesor titular también en UCLA Extension, New York Film Academy e imparte cursos de inmersión cinematográfica europea acá en esta casa de estudios en la Escuela de Cine. Y les pido por favor que los recibamos con un fuerte aplauso de nuevo. Realmente hago esta introducción formal para quienes nos están viendo desde otros lugares y ya ustedes que nos acompañan el día de hoy pues ya conocen y tienen el gusto de tenerlos como profesores. Pero para entrar en este conversatorio yo quisiera arrancar con la pregunta que nos lleva a este tipo de actividad que estamos haciendo y es, ¿es el cine un proceso creativo o de investigación? Entonces, ¿qué les parece si arrancamos como un poco en el marco de esta pregunta? Si nos pueden contar, si podemos empezar contigo, Dacil, sobre qué significa el desarrollo para llegar a la realización de una película. Bueno, en mi caso, concretamente hablando de El Último Arquero, ¿no? Que es mi experiencia más profunda, digamos, con respecto al largometraje. En mi caso, yo tenía muchísimo conocimiento de lo que iba a contar, que a mí me parece fundamental. Yo siempre digo, incluso en mis clases, que trates de contar historias o cosas que conoces bien, ¿no? En este caso, yo conocía muy bien la historia, con lo cual me facilitó muchísimo a la hora de crear, de crear el guión y de todo el proceso, ¿no? Creativo, el tener conocimiento profundo sobre lo que estaba hablando. Pero aún así, siempre faltan cosas, ¿no? Falta documentación a nivel, digamos, preguntas que tenía que hacer toda la parte, digamos, de rescate de películas super ocho, de todo ese material, de alguna forma, que iba a formar parte de la película. Fotografías, incluso, ¿no? Así que fue importantísimo, por un lado, ir, digamos, elaborando toda una especie de dossier cronológico que me fuera ayudando a contar esta historia mejor. Fue también importantísimo el rescate de todas esas películas en laboratorios, ¿no? Que de digitalización de materiales super ocho. Pero luego también fue importantísimo para mí, aparte de, obviamente, primero, escribir una primera escaleta y un primer borrador de guión, participar en laboratorios de escritura audiovisual, ¿vale? Que no solamente, de alguna forma, te ayudan a gestionar mejor tu proyecto y a ponerlo en perspectiva, sino también el sello de esos propios laboratorios, de alguna forma, te ayudan a que tenga más solidez tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, participé, en mi caso, de laboratorios de escritura audiovisual, el del LEAC. Eso me ayudó, de alguna forma, a formalizar de mejor manera mi primer guión real, ¿no? Y después de eso, de alguna manera, fue para mí importantísimo presentarme, en mi caso, unas ayudas a desarrollo, ¿no? Me presenté como productora porque no había conseguido todavía tener ningún productor interesado en el proyecto, con lo cual todo el proceso de desarrollo, digamos, fue a través de ayuda de financiación y parte de financiación la puse yo directamente, ¿no? Digamos que el 50 y 50 eran, o el 60 y yo y el resto financiación. Eso a mí me ayudó porque, obviamente, al hacerlo sola y no conseguir ningún tipo de financiación, pues fue una gran ayuda. Y ahí, de alguna manera, escribí otra versión de guión más sólida aún, un teaser que me ayudó también a poder tratar de vender ese proyecto, ¿no? A ver que el teaser, todos conocemos un teaser, supongo que sí, ¿sí o no? Sí, lo que es un teaser, ¿no? No es lo mismo que un tráiler, pero eso ayudaba mucho a, digamos, a apoyar visualmente lo que estaba generando creativamente de manera literaria. Y, por supuesto, crear todo un dossier, ¿no? De medio, distribución, un dossier extensísimo de lo que iba a ser el proyecto, ¿no? ¿Y si colocáramos eso en el tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues quizá dos años, aproximadamente. Dos años hasta, sí, aproximadamente dos años. Desde que yo empiezo a escribir, a luego ya presentarme. Sí, dos años, dos años y medio, casi tres. Dos años casi, sí, dos años y medio, aproximadamente. Excelente. Yo tenía, recuerdo el año pasado que hablábamos con David acerca de varias cosas, del proceso de creación y que esto es algo a lo que volvemos una y otra vez. Y si algo es fascinante es escuchar cómo cada uno tiene un proceso distinto, ¿no? Y algo que tú decías que a mí me llamaba mucho la atención y lo recuerdo con gran detenimiento es, a mí me gusta leer, a mí me gusta ver periódicos, a mí me gusta leer historia mencionada mucho acerca de la literatura. Y decías cómo también parte del trabajo que has hecho en cortometrajes que hemos visto tienen mucho de eso. De hecho, tu proyecto más reciente le hacías un comentario acerca de eso, ¿no? De cuáles son estos otros recursos. En ese proceso, para ti, ¿cómo es el desarrollo? Pues yo creo que, por responder directamente a la pregunta, creo que es investigación, creo que la creatividad es asociación de ideas y esas ideas llegas a ellas investigando. Entonces, creo que todo lo que somos capaces de imaginar es porque lo hemos visto, oído o leído antes. Entonces, creo que el creador está condenado, creo, a exponer sus sentidos a la mayor variedad de estímulos posibles. Entonces, esa es la única manera de que haya una mayor creatividad. Estuve en una charla sobre diferentes historias del arte, ¿no? Digo historias del arte porque todos conocemos a Michelangelo y nadie me puede mencionar ningún pintor japonés. Y entonces, ¿por qué tanto interés, no? A lo mejor en la historia del arte europeo o americano después, ¿no? Y hay otras culturas que se nos escapan. Y aparte de porque, obviamente, son sociedades que, por motivos geopolíticos, dominaron el mundo, etcétera. Pero date cuenta que son sociedades que, precisamente por ese afán colonizador, se mezclaron con muchísimas sensibilidades. Japón es una isla que estuvo encerrada 500 años, no evolucionó. O sea, la pintura japonesa de 1500, la comparas con la de 1700, es idéntica. Entonces, esa falta de contacto con nuevas ideas, con nuevas sensibilidades, te hace atascar. Por eso siempre le digo a mis alumnos, tienes que ver películas de otros países, de otras épocas. Si ves lo que todo el mundo ve, vas a mostrar lo que todo el mundo ve. Entonces, creo que la creatividad está íntimamente relacionada con la investigación. Completamente. Para este cortometraje, por ejemplo, ¿cuál fue mi proceso de investigación? Bueno, este cortometraje me da un poco de vergüenza verlo. Ahora ya, 11 años más tarde, veo tantos fallos. Pero, o sea, obviamente había un impulso personal de chico criado en una provincia, en un ambiente muy conservador, católico, en una ciudad pequeña, que descubre su sexualidad y no sabe cómo lidiar y cómo salir del armario. Y años más tarde, cuando todo eso ya ha pasado y puede madurar y reflexionar, digo, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo se puede contar de muchas maneras? Y llegué a esta historia inspirado por la novela San Manuel Buenomártir, que es una novela de Miguel de Unamuno, que es un escritor, filósofo español, vasco, pero que fue rector de la Universidad de Salamanca, mi ciudad. Y yo estaba obligado a leer esa novela en clase. Y me pareció fascinante. Es una novela que la escribió en 1933 y siguió publicada muchos tiempos después bajo Franco. Trata de un cura que pierde la fe. Imaginaros en un estado católico una novela sobre un cura que no cree en Dios, ¿no? Algo completamente subversivo. Y a mí eso me partí de esa premisa y ahí queda un poco de por qué ese cura se marcha, pero me centré más en el lado del conflicto de estos dos filigreses, de la madre y el hijo. Y sí, llegué a esta historia por la lectura de esta novela. Acabo de aterrizar ahora de Arkansas, vine de filmar una TV movie para la cadena de televisión Lifetime. Los que tomasteis el año pasado la masterclass conmigo, no sé si hay alguno aquí, vio Unwritten Obsession, que fue otra TV movie para Lifetime. En esta... Aunque sean TV movies, las TV movies son estas películas del día, de movie of the day, son estas películas que en España las decimos las típicas de Antena 3 después de comer, ¿no? Son estas películas que las ves cuando no quieres pensar, ¿no? Desconectas el cerebro y se hacen de forma muy rápida. Tenemos muy pocos días de pre-producción. Pero bueno, aún así, yo creo que la razón por la que me siguen llamando es porque les gusta cómo quedan, pero porque, aunque soy consciente del género que es, intento tomar en serio. En esta última que hice, la protagonista es una alcohólica, ¿no? Típico personaje de TV movie, ¿no? Una alcohólica, una exmujer maltratada, y se juegan mucho, viven mucho en el mundo de los estereotipos. Y creo que la razón por la que conseguí sacar esta película adelante, que fue mi guión, es también por el proceso de investigación que se acaba viendo en el guión, ¿no? Se me ocurrió la idea, la idea nació de los clichés, cuando empecé a pensar en una mujer exalcohólica que la culpan por un accidente de tráfico, la acusan de haber vuelto a beber y tal, y me di cuenta que estaba escribiendo desde el prejuicio. Y fue cuando al ir, que es donde va la investigación, fui a dos sesiones de Alcohólicos Anónimos y al escuchar a esa gente y a verlo allí y escuchar sus historias, dije, madre mía, qué equivocado estaba, ¿no? Entonces yo creo que si vas a contar una historia, me hace mucha gente cuando tengo alumnos que me dicen, quiero contar una historia de un drogadicto y nunca han conocido a un drogadicto. Quiero contar una historia sobre un vagabundo, un niño de la calle y nunca han hablado con un niño de la calle. Entonces digo, bueno, ¿por qué vas a contar una historia de un niño de la calle si nunca le has hablado? Pero vete a hablar con esos niños y déjate inspirar. Eso forma parte de la creación. Entonces sí, yo creo que la investigación es fundamental. Luego me estabas hablando del otro proyecto, ¿no? Ahora acabo de... Vengo de... O sea, este año, el año de la pandemia, lo siento decir, pero a mí me ha ido muy bien. Me sabe mal porque sé que ha sido un año como muy duro, pero yo desde el punto de vista profesional, aunque está encerrado en mi casa, da la casualidad y que proyectos que llevaba sacando adelante, pues tú hablabas de dos años, yo uno de ellos tres, otro dos, dio la casualidad que en el año 2020, 2021, salieron adelante. Uno fue esta TV Movie que la escribí en el 2018 y otro ha sido una película española que la rodé en noviembre de 2020. Esta película española, protagonizada por Óscar Jaenada y Fernando Tejero, es una adaptación de una obra de teatro. Se llama La piel en llamas, el autor de la obra se llama Guillem Clua, este año ganó el Premio Nacional de Literatura y tuve la suerte de... Tengo muchas ganas de mostrarosla. En la masterclass, si alguien la toma, voy a poner un work in progress, no tiene música, no tiene efectos de sonido, desnuda, ahí, pero podéis ver bien la película. Estaba en una obra de teatro y el proceso como llegué a ese proyecto fue muy interesante porque, de vuelta, la investigación, tenía una alumna en 2018 en UCLA que me vino al final de la clase y me dijo, oye David, estuve este fin de semana en Chicago y fui con mis papás al teatro y vi una obra de teatro española, no conocía esta obra de teatro para nada y me sentí un poco avergonzado de, una americana, alumna mía, sabe más de teatro español que yo, entonces, cuando volví a España dije, me voy a comprar la obra de teatro a leerla por curiosidad, pero, de nuevo, ahí es donde va la investigación, que va ligada con la curiosidad, como artista tenemos que ser curiosos y querer ver y leer, la leí, me fascinó, me encantó y le escribí al autor por redes sociales, quedamos, el único, así como, no conocía mi filmografía, conocía mi corto por la nominación a los Goya, se le dio un poco de seguridad, pero, muchísima, nunca antes nadie había adaptado al cine ninguna de sus obras de teatro, entonces, me miró como un poco de desconfianza y me dijo, ok, mira, tú te encargas de hacer el trabajo duro de escribir el guión, ahí tienes la obra y si consigues un productor que financie, pues adelante, y la escribí, la adapté, me tiré un año entero todo el 2019 y en noviembre del 2019 di con un productor que le gustó la obra y que decidió apostar por ella, es un modelo económico, por cierto, combinando aquí por el lado empresarial, muy, 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 muy rentable, ahora, hay muchísimas películas que se están haciendo que están basadas en obras de teatro, ¿por qué? Porque las obras de teatro tienen una localización contenida, hay una película española que fue muy barata que sucede en una sola localización que ha tenido mucho éxito en Netflix que se llama El Hoyo, ¿por qué fue posible? Es toda una localización, el mismo concepto, la película Cube, el cubo, que se está tan bien, no solo la localización, este productor empezó desde hace dos años a producir películas basadas en obras de teatro por el éxito comercial que tuvo la película Un Dios Salvaje de Polanski con Judy Foster y Kate Winslet, Hitchcock mismamente decía que cuando The batteries are running low, cuando se queda sin inspiración se va a una obra de teatro y la adapta, la soga, algo pasa con Harry, Dialing for Murder, tantas y tantas. Entonces, bueno, se me ocurre un modelo interesante. Yo, siempre que estoy escaso de ideas, me giro a la literatura. En ese sentido, sigo mucho el modelo de Kubrick que le encantaba adaptar novelas. Todas sus obras son adaptaciones de novelas y Hitchcock pues también. De hecho, Hitchcock decía que una mala novela da lugar a una buena película. De una buena novela a una mala película porque una buena literatura, ¿cómo vas a adaptar al crimen y castigo, etcétera? Pero creo que hay mucho material ahí que está a nuestra disposición que puede inspirarnos, que puede conectar con una estación de sensibilidad y puede dar un lugar a proyectos muy interesantes. Bueno, por cierto, voy a hacer un anuncio. Hoy me ha llamado el productor y me ha dicho que me contrata para adaptar otro obra de teatro. Así que hoy estoy buscando al fin. Haciendo esa transición con este aplauso, ahorita que mencionabas el tema del proceso de la investigación, recuerdo en algún momento Joaquín Phoenix tiene un hermano que no sé si ustedes lo conocen que se llama River Phoenix y él precisamente en un documental él mencionaba cómo hacía la construcción de esos personajes y era precisamente eso, que él se metía en personaje y quería conocer el tipo de personaje que él iba a interpretar y que será como que todo su proceso también de investigación como actor. Y tú mencionabas la importancia de la investigación como para tener estos temas en el desarrollo de una propuesta o tener estas herramientas que nos ayudan a construir proyectos como los que tú has realizado. Pero ¿qué pasa en el caso, Dacil, de tu largometraje en donde la investigación es una cuestión distinta porque es acerca de una persona que tú conoces? O sea, en el caso de David como decía, bueno, ¿cómo es este personaje y cómo yo lo conozco y cómo yo sé de qué va este tema? Pero ¿qué pasa cuando el personaje está tan cerca, está tan dentro de uno? ¿Cuál es ese proceso entonces en términos de investigación o cuáles son esas decisiones como directora que tú tienes que tomar para trabajar al personaje y ponerlo en ese? Es una muy buena pregunta desde luego porque es totalmente lo contrario. Te tienes que despegar. Te tienes que despegar del punto de vista en que tienes tanta información, ¿no? tanto tanto que contar a través de ese personaje y de lo que conoces con él que lo que tienes que hacer es todo lo contrario, ¿no? Es de alguna forma ponerlo en perspectiva y tratar. Por eso te digo que también es muy importante estar con analistas de guión o en laboratorio de escritura audiovisual porque de alguna forma habrá muchas personas alrededor tuyo que te ayuden de alguna forma a colocar toda esa información y que puede ser de alguna manera más interesante o menos interesante. Esto tiene pros y en contras como todo, ¿no? Eso subestamente genera un montón de información. O sea, porque son muchas opiniones y digamos que en todas esas opiniones te van a llegar diferentes propuestas, diferentes visiones, diferentes formas de ver y de contar. Ahí está la gran labor del director. La de decidir al final de todas esas opiniones y de todas las, ¿no? Incluso cuando hacemos focus group ya en un proceso de evolución muchísimo más avanzado te van a dar millones de opiniones. La gente te va a decir muchísimas cosas acerca de tu proyecto, cómo se puede mejorar. Ahí está el director decidiendo, ¿no? Qué cosas te proporcionan. Yo creo que en este proceso lo que hay que estar es muy abierto, ¿no? A escuchar, a recibir, a ver, a que te propongan y lo que tiene que hacer uno con todas las informaciones es ser determinante al final. Esta es la labor de la dirección, ¿no? Saber qué sí y qué no, ¿no? Y esto a mí me parece crucial, entre otras cosas, ¿no? Por otra parte, te diría que el trabajo no se cierra de una sola vez. O sea, para eso existen también varias versiones de guión y varias versiones de montaje. Y uno mismo a través de su propio trabajo, ¿no? Va viendo qué es lo que funciona mejor y qué es lo que funciona peor, ¿no? En el proceso de documental también yo siempre digo que son tres películas diferentes porque la primera es la que escribes y es la que proyectas, la que te imaginas que va a ser. Después está la película que ruedas, que la realidad te dice otra cosa o cercano, pero otra cosa. Y luego está la del montaje, que digamos que es la suma de lo que te habías imaginado más lo que te encuentras en rodaje, ¿no? Y a mí esto por eso me entusiasma y me fascina el documental porque, porque digamos, cobra magia la propia realidad y consigues con lo que has imaginado y con lo que has capturado generar una nueva realidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. No sé si he contestado bien a tu pregunta. Claro, y creo que ahí, digamos, si hablamos del documental como un género al cual tú lo disfrutas y es este proceso, ¿cómo se llega a la ficción? ¿Cómo llegas a la ficción? Vimos ahorita un cortometraje de tu proceso en tu maestría. ¿Cómo llegas a estas historias de ficción? ¿Cuál es ese proceso desde tu punto de vista? ¿Por qué este género? ¿Qué es lo que más conozco de tu trabajo, que es ficción? ¿Cómo se llega ahí y cómo es ese proceso? ¿A qué te riges tú? ¿Cuáles serían como tus estándares de lo que quieres lograr? Y puntualmente, ¿qué cambiarías de lo que viste hoy? ¿Qué harías distinto? No, tampoco todo. Divertidas, divertidas. Divertida ver a una mujer católica conservadora volviéndose loca porque cree que el cura está abusando de su hijo. Me ha parecido divertidísimo. Todo está en su cabeza. No, a ver, yo creo que la ficción, voy a referirme a lo que decían Elia Kazan y Fassbinder. Elia Kazan decía toda película de ficción acaba siendo un documental de un ser humano y ese ser humano es quien la está contando, el director. como cuando Ang Lee dice que en toda película que él hace, aunque sea una película de estudio y el protagonista sea la masa, no Hulk, si hay un padre, él está hablando de su padre en ese personaje, el padre. Entonces, yo creo que toda ficción tiene ese punto de documental en el sentido de exploración de lo que tú conoces, de tu propia vida. Y luego, por otro lado, Fassbinder decía que la ficción a él le permitía, el teatro y la ficción en el cine le permitía hacer terapia. Tiene un punto terapéutico. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la ficción tiene ese punto de dar rienda suelta, es un poco psicoanálisis, dar rienda suelta a todo lo que tú te imaginas partiendo de la base de lo que te ha pasado. Hay una parte de verdad, partes de tus experiencias personales o lo que te han contado y de ahí vas de alguna manera creando una mentira que acaba siendo una metáfora de la verdad que quieres contar. En el caso de, por ejemplo, La piel en llamas es muy interesante porque la obra de teatro que he adaptado ahora al cine porque fue el proceso contrario. Tú decías de desapegarte. Claro, cuando yo leo La piel en llamas a mí me pareció muy interesante. La obra de teatro trata sobre un fotógrafo, la premisa es un fotógrafo de guerra. Está inspirado en el, en Nikut, el fotógrafo que fotografió a la niña desnuda en la guerra de Vietnam, la, la niña de Napalm. Entonces, la obra de teatro habla de un fotógrafo de guerra, no dice cuál, en un país en guerra, va allí, toma una foto que es una foto muy moral de una niña de siete años que salta por los aires porque le cae una bomba detrás y entonces él decide tomar la foto en vez de ayudar a la niña. Ve a la niña que está ahí sola y toma la foto. La foto le da el Pulitzer, se hace millonario, prestigio, etcétera, a Kevin Carter, el fotógrafo sudafricano, ahora me he hecho un experto en fotógrafos de guerra porque para dirigir la película tuve que investigar, Kevin Carter, el fotógrafo que hizo esa famosa fotografía de un niño de Sudán que está muriéndose de hambre con un buitre detrás, se suicidó porque ganó el Pulitzer con esa foto y al año se suicidó. Entonces, básicamente, la obra de teatro lo que el autor quería reflexionar es sobre el dilema moral que todo fotógrafo de guerra pasa de se convierten en adictos, esa gente que está muy loca, escuchas entrevistas de esta gente, claro, se pasan la vida entera viendo a gente morir, desgracias, vuelven a sus países occidentales y aguantan un mes, tienen PTSD, necesitan volver y están enganchados a eso, y nada más lejos de mí, yo no tengo nada que ver con ese mundo, nada más lejos y entonces mi proceso fue al contrario, cómo conecto emocionalmente con ese personaje y entonces mi exploración por ahí fue, bueno, empecé a ver, venga, voy a leerme, hay una película malísima sobre la vida de Nick Carter, de Kevin Carter, perdón, y también hay documentales, y empecé a explorar y de pronto me di cuenta por qué se dedicó a ser fotógrafo de guerra, porque su papá era diplomático, iban de país en país y eran políticos, siempre estaban con la alta sociedad allá donde fueran, da igual que fuera un país subdesarrollado, siempre estaban pues en el Hilton, en hoteles de 5 o 6, y eran indiferentes a la miseria, y qué ocurre cuando eres adolescente, que te rebelas contra tus padres, entonces él se decidió, pues ahora para fastidiaros yo me voy a hacer fotógrafo de guerra y voy a ir al fango, voy a ir a fotografiar la miseria, porque en el fondo se estaba como revelando entre los padres, digo, ah, yo conecto con esto, yo me he rebelado contra mis padres también de alguna manera, mi madre es farmacéutica, mi padre es químico, y yo dije, voy a ser gineasta, y dijeron, ¿qué? Entonces, mi proceso fue intentar encontrar las facetas de ese ser humano con las que yo coincido, ¿no? Con las que yo conecto, yo creo que en la ficción no puedes exigir cualquier tipo de ficción, no todo vale, creo que si no conectas con el material, no eres capaz de encontrar alguna conexión personal, yo creo que es mejor que se lo des a otro director porque no vas a hacer un buen trabajo, entonces, en mi caso, es al contrario, intentar encontrar, y eso es a mí lo que me ayuda, luego también para dirigir a mis actores y hablarles de motivación, etcétera, ¿no? Interesante. Bueno, hablábamos del proceso de crear un documental, vemos el proceso de la ficción y de cómo buscamos esa historia a través de otras herramientas, ¿qué pasa en la publicidad? ¿Cuál es ese proceso de llegar a algo como lo que vimos el día de hoy, que es publicidad pero al mismo tiempo estamos viendo una historia y al mismo tiempo estamos conectando de otra manera, nos provoca algo, no solamente es la publicidad de alguna forma literal de lo que en muchas ocasiones estamos acostumbrados, es algo que hablábamos de tu trabajo en publicidad y que tú decías, pues yo siempre ando buscando que sea algo totalmente distinto, ando buscando una narrativa diferente y tengo entendido que con lo que vimos el día de hoy también tú te ganaste un premio por la dirección. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se llega a este tipo de condensación hablando de publicidad? Claro, cada proyecto tiene su proceso, eso es cierto, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David, en que si tienes que contar algo sobre un personaje que no conoces demasiado bien, entonces lo que tienes que hacer es una inmersión directamente, ¿no? O sea, empaparte, vivirlo, ¿no? Todo lo posible. En el caso del documental, cuando conoces tan bien el personaje y estás dentro del personaje directamente, en ese caso necesitas salir y en publicidad es otro mundo. Es otro mundo porque, bueno, los que hicieron el máster conmigo conocieron, ¿no? De alguna forma que una de las ventajas radicales de hacer publicidad es la falta de tiempo. La falta de tiempo es, digamos, un limitador de la creatividad también, pero bueno, cada director se puede implicar de alguna manera en los procesos creativos, de dirección y demás en la manera que quieren y dependiendo mucho del tiempo que tengan. En este caso era un reto porque se hicieron tres anuncios en un día de rodaje. Era muy complicado, entonces, bueno, una hora era cómo resolvías a la hora de hacer tres anuncios, cómo resolvías todo eso en una buena cobertura de planos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Cómo resolves todo, porque claro, tú te pones a contar y cuántos planos tiene un anuncio de unos 30 segundos, pues, más o menos 15 planos. Tú imaginas que calcula 15 por 3, ¿no? Una de las primeras cosas que quería hacer era este plano secuencia, ¿no? Donde no hay cortes, pero la dificultad de un plano secuencia deriva en la calidad de interpretación del personaje que está, digamos, actuando en el spot. Con lo cual, decidí que era imprescindible tratar de no solamente hacer una lectura de guión para ver cómo funcionan los guiones que muchas veces se hacen, obviamente, las películas se hacen todas, ¿no? Sino también hacer una interpretación varios días y trabajar sobre la interpretación para llegar directamente a rodar y que no tuviéramos ningún tipo de, ¿no? Que fuera muy directo. Ganamos con, bueno, gané con este el premio FIABA Mejor Dirección de Actores porque obviamente primero es difícil hacer un plano secuencia con una calidad interpretativa o que de repente te emocione y demás. Así que hubo un trabajo previo mucho de trabajar con los actores y de dirigirlos previamente al spot. Es que si no, no hubiera sido posible, ¿no? Y bueno, conseguimos este resultado. que siempre es un gusto compartir escenario con David que ya hemos tenido la oportunidad y contigo, Dacil, gracias también por compartirnos parte de tu proceso creativo y de la conversación que tuvimos el día de hoy. Creo que nos llevamos grandes reflexiones y enseñanzas de quienes han vivido este proceso y los exhortamos a que sean pendientes de nuestras actividades en cine.fm.edu y como siempre, gracias a todo el equipo que hace posible también este tipo de eventos. Así que sin más, les doy muchas gracias y muchas gracias a ustedes.